El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que el nuevo proyecto de reforma tributaria tendrá como objetivo mantener el gasto social con una meta más conservadora, 14 billones sobre los 23 de la propuesta inicial. Esta semana llegó a dirigir el Ministerio de Hacienda, José Manuel Restrepo, luego de la salida por la puerta de atrás de Alberto Carrasquilla. ¿Dónde está el exministro Carrasquilla? Tocaría llamar al ministro Carrasquilla a preguntarle. No llega a un escenario fácil y su margen de manera política es limitado, pues el país continúa convulsionado luego de que la propuesta inicial de tributaria del gobierno Duque, que ya fue retirada en la que se pensaba recaudar 23,4 billones de pesos con impuestos, en medio de la peor crisis social y económica que ha vivido el país, sacara a la gente a las calles. Asegura que no es posible trasladar para el segundo semestre el trámite de la tributaria como lo han pedido algunos partidos políticos. ¿Qué está anterior al ambiente político complicado? Un ambiente social difícil. Y esta propuesta lo que hace es que propone una financiación para el gasto social hoy en el país. Nosotros no podemos dejar de entender la urgencia de lo social, es decir, nosotros no podemos ser indiferentes con los más vulnerables de la sociedad, no podemos ser indiferentes al informal, al micro y pequeño empresario. Su principal misión es lograr recaudar al menos 14 billones de pesos con una nueva propuesta conformada hasta el momento por impuestos temporales que para algunos críticos se constituirían un gran problema para el siguiente gobierno. Esta reforma social y de estabilidad fiscal tiene que tener un compromiso con la generación de ingresos permanentes y con la generación de ingresos transitorios. Y tendrá gastos permanentes y gastos transitorios. Hay que lograr técnicamente un equilibrio entre lo uno y lo otro, pero con un principio también. Y el principio es no afectar clase media. No afectar, sino por el contrario, beneficiar a clases menos favorecidas y más vulnerables. Y acudir al sentido solidario que ya expresó el sector empresarial. Restrepo aseguró que aunque el 80% del gasto público es inflexible a la baja por temas constitucionales y de deuda pública, se viene un programa de austeridad en el gobierno ambicioso. Asimismo, aunque siguen analizando propuestas, dijo cómo se hará el aumento de impuestos para el 1% más rico del país. Hacerlo por la vía de, por ejemplo, algunos temas de sobretasa en renta temporal para empresas, eventualmente prorrogar el impuesto al patrimonio por un periodo de tiempo, incrementar los impuestos a los dividendos, sobretasas en renta para personas de más altos ingresos en nuestra economía. Creo que ese es el camino. El nuevo ministro de Hacienda se comprometió con revisar la transparencia de los datos de la cartera que dirige.